Estoy en deserradicación Calmaos, calmado ahí nomás Más rápido Bueno, esto es Vamos a soñar lo de este pues Esto es guerra de extinción No se puede hacer Tú le aporte, tú le aporte Fuerta, huerta, huerta ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es tan rápido que solo queda 5 minutos ¡Vamos a prender el aire! Esto es... Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... Este es un covercito Bueno a quien le gusta el trompet pues